Y a presentarles el tema que hemos traído la mañana de hoy. Todos los lunes el presidente Luis Abinader tiene pautado y anunciado al país que se estará reuniendo con los diferentes organismos de seguridad del Estado Dominicano para poder crear mejores condiciones o lo que sea necesario para mejorar lo que tiene que ver con el tema de la seguridad en el país, la seguridad ciudadana. Para fortalecer la institución del orden y demás. A propósito vamos a saludar antes de dar con el tema, de iniciar con el tema a nuestro compañero Gerjan la Antigua que ya se une al espacio. Buenos días Gerjan. Buenos días, buenos días Carolina, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre recordarle que el tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y es importante también recordar a lo que dice Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Y esto es muy importante para la gente de la política. Y es que a los hombres o se les gana con beneficios o se les destruye, dice Nicolás Maquiavelo. Buen. Tensión política. Muy bien Gerjan, pues vamos nosotros ahí. Es terrible. Que tú no te lo ganes con beneficios, entonces lo tengan que destruir. Pero así es la política. Muy fuerte, muy fuerte. Eso recuerda algo que, me recuerda algo que decía el compañero Francis ayer. Más adelante lo tocamos. Vamos con el tema de la mañana de hoy a propósito de seguridad, como decía. Y es que los robos y homicidios han disminuido hasta un 23% según el gobierno dominicano. Villa, Suiza. Los hechos delictivos concernientes a robos, heridos y homicidios han registrado una disminución en los últimos seis meses. Según un informe preliminar por el ministro de la Presidencia, Joel Santos. El mandatario se retiró del encuentro después de dos horas, pero el ministro de la Presidencia, Joel Santos, ofreció parte de los datos que indican una reducción del 16% en los robos, un 23% en los homicidios por delincuencia y un 20% en los heridos. En las áreas donde se ha implementado el patrullaje por cuadrantes, los robos han disminuido entre un 25 y un 42, dependiendo de la zona y los homicidios entre un 38 y un 62%. Estas cifras fueron ofrecidas por Santos, el ministro de la Presidencia, al salir del encuentro que encabeza el presidente Luis Abinader todos los lunes para dar seguimiento a la inseguridad ciudadana. Tenemos un sondeo, le hemos estado preguntando a algunos ciudadanos qué opinan sobre esta información. Vamos a escucharlos. No han bajado porque uno ve la noticia diariamente y lo que se ve es muerte y atraco y actualmente vimos una muerte de un padre matando a su hija, entonces no han bajado. Claro que no, porque cada día estamos viendo que los padres matan a los hijos, los hijos a los padres y hay una desobediencia y una ira dentro de la persona que está acabando con este mundo. ¿Ya usted no puede tener ese motor ahí con llave? ¿En estos días se roban un motor 70 aquí? No, no han bajado. ¿No han bajado? Sí, 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 sí. ¿Han disminuido? Sí, para mí sí, yo no sé para otros. Bueno, yo no puedo decir nada sobre eso, pero la cosa de Bigway prácticamente ha disminuido pero muy poca cosa. Que sigan con manos duras para adelante. Bueno, yo le voy a decir algo, en realidad hay que pedirle a Dios que libre a uno porque hay personas que ya ahora mismo no pueden salir ni a la calle. Porque usted sale a la calle y lo quiere matar por lo suyo. Entonces hay que pedirle a Dios que todo el que anda en la calle, cuando el pan de cada día y el sustento de sus hijos, Dios los proteja. Bueno, es que vea noticia lo que está pasando en el mundo. Esto no ha parado, esto está en grande, esto está en la parte alta, como dicen. Esto va para adelante, esto nada más es un homicidio, homicidio. Para que hay muchas cosas que pasan en algunos sitios, que no las publican. Han disminuido tanto, que alcanza a tomar 2 y 3, de parte y parte, tanto los mataron las mujeres, como los ladrones los mataron y todo eso. Estas mujeres van para adelante. Jamás, no han disminuido porque a mí, se metieron estos días en mi casa y me robaron un motor. O sea que los robos, en vez de disminuir, van en adelante, van para adelante. No han disminuido. Muy poco, han disminuido. Eso se está acabando, está acabando eso. Ya uno también lo tiene. Yo estoy trabajando ya, pues no hay que hacer nada. Pues no robar, pero eso se está acabando. Esto está mal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos antes de continuar con los comentarios, a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se une al panel. Buenos días, Francis. Hola, Carolina. Buenos días, Geryan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y sobre todo las que pasan en mi país. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Geryan, adelante. Bien, miren. La información es risible. Da risa. ¿Por qué? Y mira quién la da. Ya no la dio el ministro. ¿Se dieron cuenta de eso? Que ya no la dio el ministro de Interior y Policía. La dio Joel Santos. ¿Quién es Joel Santos? Es que nadie busca, es que ningún periodista buscó quién es Joel Santos. O sea, ¿por qué Joel Santos es el que da la información? Que no tiene nada que ver con el ministerio. Pero bien. Porque... ¿Es una encuestadora? No, no. Esos son ellos que... El ministro de la presidencia. Él es investigador. Ministro de la presidencia. No, no. Es especialista en criminología. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver la reacción de la gente. Hay algo que hay que dejar claro. Y esa información, normalmente la manejamos los que estamos en el área de la investigación criminal y de la psicología criminal. Y es la percepción. La percepción del delito siempre será mayor que el delito mismo. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Digo, si queremos ser objetivos. Si yo le pregunto al camarógrafo que está acá de frente, líder, ¿cómo es el nombre suyo? Anthony. ¿Cómo usted cree que está la delincuencia? Posiblemente diga que alta, porque a veces nunca lo han atracado, nunca lo han robado o nada. Entonces, es una percepción que tiene, porque él no ha sido víctima de eso. Ni tiene datos concretos. Entonces, la percepción siempre es más alta. Incluso nosotros hemos hecho estudios sobre percepción y siempre la gente dice, pero cuando tú le preguntas, ¿te han robado, te han atracado, te han sido víctima de un delito? No, porque es como tú sabes que está alta. Entonces, respecto de esto, no sé si ustedes han notado también que la violencia en la República Dominicana ha aumentado. Aquí por cualquier tontería, y eso lo estamos viendo en las redes sociales. Dos personas chocan y viene una guagua y pisa a la persona y creo que falleció o está en cuidados intensivos. Ayer vi dos personas peleando en medio de una calle y viene una guagua y se llevó uno. Y así sucesivamente, por cualquier tontería, por cualquier situación, hay un pleito de machete y de tiro y de bate y de chocadera con un vehículo. Entonces, eso indica que la conducta de la sociedad no está bien, que algo está pasando. Puede ser el calor, pero ellos no le van a decir eso porque tendrían que estudiarlo. Puede ser la situación económica. Señores, la situación económica está muy mala y la gente cuando no tiene dinero y cuando la gente tiene problemas y tiene deuda y tiene un muchacho enfermo y no puede comprar los medicamentos, la gente se desespera y tiende a cometer actos violentos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que englobar y analizar. No que venga un ministro de la presidencia con el ministro de interior y policía detrás a decir no ha bajado esto, ha bajado lo otro. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En función de qué están haciendo eso? Y decía un señor ahí muy atinado que hay cosas que no se publican, ciertamente. La policía puede decir, bueno, nosotros solamente hemos recibido, antes recibíamos 20 denuncias, ahora solamente estamos recibiendo 10. Claro, porque ustedes la van a filtrar. Y hay gente que incluso no denuncia, que llama la cifra negra, de gente que no denuncia los robos ni los delitos. De manera que yo lo que creo que el gobierno debería estarse abocando a una revisión realmente de la situación conductual de la sociedad. Estamos muy violentos y por eso ustedes están viendo que hay todos los días más accidentes, más accidentes, porque hay una violencia en la calle. Y yo quiero invitarles a que lean un artículo de Leonel Fernández, no Leonel el Político, porque yo no leo a Leonel el Político. Yo leo a Leonel el Intelectual, el escritor, que es muy bueno, una muy buena pluma. Y él publicó en el día de ayer un escrito que se llama Radiografía del Retroceso en la República Dominicana. Léanlo, por favor, léanlo. Y ahí usted va a encontrar unas informaciones muy importantes sobre cómo nosotros hemos ido deteriorando nuestros servicios públicos y eso pudiera ser un factor que tenga a la sociedad incómoda y con pocas esperanzas. Carolina. Muy bien, Gerjan, vamos, Francis. Bueno, qué decirles, si mi percepción es que no cesan y al momento que se dan informaciones del writing delincuencial o de la violencia en el país, el subsector y asociación de malhechores se activa, pareciera que le da respuesta, se activa. Desde que se dan esos datos, el subsector de los malhechores se activa. Y a la fecha, no obstante, tener estos datos, pareciera que le da simplemente comodidad a la autoridad y se cree tener control de la situación. Y eso es un mal consejero. En cambio, las críticas les irrita. Y soy de los que cree que el funcionario debe recibir las críticas que le construyan o le desconstruyan su realidad. Al desconstruirle su realidad, se encuentran atemorizados, rabiosos, incómodos. Y qué torpes, porque las críticas, lo que está informando la opinión pública o la percepción pública, es que no se siente cómoda. Y creo que ahí tienes una oportunidad de autoevaluación y de colocar las verdaderas o las necesarias medidas. Y te permite resilientemente salir a flote y quizá darnos mejores resultados como funcionarios. Es para ello. Esas reducciones se pueden poner en condiciones de conocimiento en ciertos lugares que ciertamente no se registran, como lo puede hacer la Fiscalía en San Francisco de Macorís, Pueblo Nuevo, Urbanización Piña, y tú puedes comparar que hay menos incidencia en un punto que en otro. ¿Por qué? Por la cantidad de casos que ellos han trabajado. Pero en la calle, a diario, el atraco es a la luz del día. Ahora, que sea en San Francisco de Macorís, en Santiago, en Capital, ellos no lo identifican. Lo hablan de un modo general. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene el Ministerio de Interior y Policía aparecer al escenario con estas informaciones? ¿A quién pretende convencer cuando la población se siente atacada por la delincuencia? Esa es mi pregunta. ¿A quién tratan de convencer? ¿O qué pretenden alcanzar? Si sencillamente el Estado al Presidente se le ha dicho más de una ocasión, mire, la sociedad que usted gobierna espera que como gobernante se interese por las cosas de la sociedad. El alto costo de la vida, que tiene que ver con la energía eléctrica que se está cobrando, como dicen ellos en el norte. Bueno, y volvieron los apagones. Anoche yo estoy tranochado. Pudiera estar más incómodo todavía hoy. Y saber que hay un protecón que no protege a nadie. Hay un protecón que lo que hace es proteger las decisiones arbitrarias de Ede Norte. Y apaga muchísimo cuarto a principio y final de mes, la factura. Hoy pagué, ayer pagué siete mil trescientos en mi casa, mi humilde casa. No tengo equipo de música, no tengo, no paro. En la casa, ¿y quién para en la casa? Y gente adulta, que no hay ni niños. Exacto. Hicimos la reclamación, voy a ver ahora, a partir de ahora, porque a Ede Norte habrá que hacerle algo. Entonces, cuando hablamos del supermercado y lo que estoy recibiendo de mi trabajo, señores, la gente no está pagando. En cambio, yo estoy sirviendo y cumpliendo mis compromisos. Vamos a hacer un sondeíto, producción, para preguntarle a la gente cómo se tiene economía. Es decir que aquí, Yerlán, poco pasa. Si usted se siente cómodo con la luz que está apagando en la casa que usted tiene, lo felicito. Yo me sentía cómoda, pero ya me subió al doble. Entonces, ¿quién me defiende? Y me van a hablar a mí de reelección y de votar o lo que sea. Cuando yo tengo reducida la calidad de vida. Así es. No me jodan a mí, coño. Mire, muchachos, algunos aspectos que quiero citar en esta información que nos han ofrecido en el día de ayer. Lo primero es la credibilidad de la institución y de quienes la ofrecen. Está totalmente perdida. No creemos en eso que ellos nos dicen. Sencillamente hay que ver lo que la gente opina. Pero eso es un sondeo sencillo. Si usted sale a hacer una investigación o una indagación más profunda, es básicamente lo mismo lo que la gente piensa. Credibilidad del órgano o de esas instituciones. Hablamos de algunos aspectos y pregunto yo acá, le pregunto a los amigos televidentes, a la gente que nos está mirando, si se han trabajado, si se han fortalecido cada uno de estos que voy a citar, que son los que tienen, que son los que tienen el poder de manera importante de disminuir con la delincuencia en una nación. Oportunidades. Tenemos mayores oportunidades o la falta de oportunidades, como está en la República Dominicana. ¿Cómo usted se siente en ese sentido? Falta de oportunidades. El fortalecimiento de la educación. Y no solo me refiero a educación escolar. Me refiero a la educación en todos los sentidos. El fortalecimiento de la misma. ¿Se han creado espacios o tenemos nosotros más espacios para la recreación, para hacer el deporte, para trabajar la cultura en nuestros muchachos? Oportunidades. Educación. Cultura. Deporte. Cuatro aspectos neurálgicos en una sociedad que deben ser fortalecidos. Y agregarle ahí el acceso a buenas oportunidades laborales o de desarrollo. Nosotros lo tenemos, hemos crecido de manera importante para tener un impacto en la disminución de la delincuencia. ¿Pero y el acceso a la droga y la demanda que tienen los muchachos en los barrios al uso de estos estupefacientes? ¿Cómo están esos temas en la República Dominicana? ¿Ha mejorado? ¿Tenemos más acceso a deporte? Respondan, escríbanos, digan ustedes. ¿Tenemos más acceso a deporte a nuestros muchachos? ¿A que tengan facilidades? Pero ni siquiera los atletas a nivel profesional tienen que andar pidiendo para poder ir a las competiciones. Los que forman los muchachitos tienen que estar pidiendo colecta o comiserias para poder ofrecerles esta disciplina a nuestros muchachos. ¿Cuántos tenemos nosotros, cuántos locales, cuántos cursos desde el gobierno tenemos nosotros para nuestros jovencitos hacer deporte de las diferentes ramas? ¿Usted puede llevar a su muchachito de manera pública a tener acceso a practicar fútbol, a practicar tacuandú, me refiero a pública, a practicar béisbol, vólibol? Bueno, el béisbol es más abierto. ¿Tenemos nosotros, por ejemplo, en el estadio, instructores de manera gratuita que el gobierno les cede o les ofrece esas oportunidades a nuestros muchachitos? Pero ¿y los espacios de cultura? ¿Cuántos tenemos o cuáles tenemos? ¿O el que tenemos se ha fortalecido, se ha trabajado para que pueda llegar a nuestros jovencitos? ¿Tenemos grandes posibilidades de acceso a oportunidades? ¿Y a eso que conocemos como el desarrollo humano que se supone que son las condiciones que crean los estados para que a sus ciudadanos la vida no se les haga tan difícil en el día a día y que la manera o la forma de progreso no sea tan difícil y tan fuerte como es en nuestro país? ¿Cómo estamos nosotros con las oportunidades en la República Dominicana? Si estamos hablando que profesionales de larga data, de larga vida, están al grito, pero también el cotidiano que genera su dinero en el día a día. Un aspecto importantísimo que tiene que ver con todo esto, aparte del rol fundamental que juegan los gobiernos, es la desintegración familiar. La pérdida de nuestros muchachos en los teléfonos, en las esquinas, en el váper, en la juca, porque fuera parte de todas estas condiciones que son fundamentales, repito, deporte, arte, cultura, educación, acceso a oportunidades, hay un rol fundamental que lo juega la familia, hay un rol fundamental. Si nosotros dejamos todo esto de lado y hay una formación familiar importante, no necesariamente el muchacho se te pierda, pero es un conjunto de cosas que deben de ir de la mano para que sea mucho más fácil y que las posibilidades disminuyan de nosotros poder tener posibles delincuentes en las calles. Cierro el comentario diciendo, el tema de la credibilidad, donde se cae todo esto planteado. Podría ser verdad, no lo sé, pero tampoco lo puedo creer 100%. El tema es que lo promuevan con cosecha, porque partimos de un punto y se está viendo el trabajo, porque lo que debe de tener la percepción es de que la policía y las instituciones de investigación están haciendo el trabajo. Eso no hay incidencia de que la población lo perciba, con honrosas excepciones, porque siempre es resaltado, siempre es resaltado, como Natera, aquí, no ha ido manejando la sociedad o la población franco-macorizana. Sin actos violentos y eso. Sí, sí, sí. Salen unas cuantas muertes ahí, ¿verdad? Es lo que te digo, porque no podemos hablar. En el país se pueden identificar focos de violencia o de ataques delincuenciales, pero también en los pueblos son los que tienen las verdaderas estadísticas. Claro, miren, si le creemos a la Galo, y yo le creo a la Galo, porque la Galo dice que Luis Abinader está en primer lugar, ellos lo celebran, ¿verdad? Sí. Y dice que Leonel está en segundo y Abel está en tercero. Sí. Pues vamos a creerle a la Galo, yo le mando una imagen ahí, que la gente la puede confirmar. ¿De cuándo es? La última, la que salió en abril. Ah, ok. Entonces, miren ahí, dice la Galo, usted lo puede confirmar, a mí no me crea, vaya a buscar eso a internet, eso está ahí publicado online, que dice que el primer problema con un 68.9% de la población es la inflación, es decir, el alto costo de la vida es el primer problema, la gente está desesperada. Y el segundo, con un 62.6% es los robos, los asaltos, las bandas y las delincuencias en general. O sea, pero si no lo ven bien, yo se lo puse un poquito más pequeño para que lo vean bien. ¿Pueden que tenemos que organizarnos? El verde es. El verde. Miren, 62.6% dice que el segundo problema de la República Dominicana es precisamente la delincuencia, seguido de la escasez, ¿verdad? de fuente de empleo, trabajo, con un 23%. ¿Usted es lo que dijo el Guachimán? ¿Qué fue lo que dijo el Guachimán? Y la corrupción administrativa con un 12%. ¿Qué fue lo que dijo el Guachimán en el sondeo? Que él, ¿qué dijo el Guachimán? Yo trabajo para no robar. Que él está trabajando para no robar, señores. Que todo hay quien lo aguante. Porque la situación económica no está fácil en la República Dominicana. Y entonces, arriba, arriba... No es que el bolsillo lo siente. Mira, y he escuchado una frase, dice, mira, primera vez en mi vida que me ha dado deseo de irme de este país. Me dicen...